Hola, bienvenidos a una nueva edición de VIP, el programa que recorre lo mejor de la actividad vitivinícola y de las actividades destacadas de todo el país. En este momento, desde este lugar precioso, te muestro ya todos los avances. Mirá. Hoy, en Vinos y Placeres. Propuesta gastronómica de bodega Dominio del Plata. Almuerzo en Bodega Sotano. Salón Argentino de Bodegas, La Plata. Premium Testing. Te invitamos a conocer, descubrir y disfrutar un momento único en un lugar que sintetiza la historia de la vitivinicultura argentina. Bienvenidos a Bodega Norton. A pocos minutos del Centro Mendocino, Mendoza ofrece un lugar para pasar una experiencia increíble. Estuvimos en Bodega Dominio del Plata y nos presentaron su resto osadía con su propuesta gastronómica. La propuesta osadía, lo que yo siempre digo. Osadía es un restaurante fusión. ¿Por qué fusión? Por lo siguiente. ¿Por qué es como estar comiendo en un restaurante del centro? En una bodega. Primero y principal tenemos una carta. Hay una carta. Sí, tenés menú a la carta. Exactamente. Hay 100% de flexibilidad. Esa es la idea. Tanto como para el local como para el turista, puede venir a comer lo que desee. Hasta tenés menú infantil. Sí, kids friendly. Exactamente. La idea es que nosotros pensamos, ideamos este restaurante con Anita. Anita es la hija de Susana Balbo. Sí. Lo hicimos, mirá, ya por el 2012, más o menos en octubre. El 2012 me junto con ella y empezamos a idear. Hace de a poco empezamos a tirar ideas de cómo podría llegar a ser un restaurante y demás. Y una de las cosas que yo propuse, que en realidad fue por un clic que yo tuve en medio en la cabeza de un viaje bastante interesante. ¿Y qué me pareció vigente local? Quiero que la gente de acá pueda conocer y sea accesible para la gente de acá poder estar y conocer una bodega, tomarlos de una bodega con una buena gastronomía. Hablando puntualmente de la propuesta gastronómica, vos tenés menú a la carta y tenés menú de tres pasos. Tengo de tres pasos y de cinco pasos establecidos, que eso es lo que me establece, que es lo que me piden las agencias de turismo. La idea es que aparte, eso también se puede vender a cualquier persona. Te pongo cinco pasos con cinco vinos, todo maridado, perfecto. Son platos pesados como milimétricamente, como para que vayas uno por uno y que llegues hasta el final. Tenemos página www.dominivelplata.com.ar Hay un link que te lleva a la parte del restaurante o si no por Facebook también, o sea, guía de crear. Y ahí nosotros ponemos como un newsletter de las novedades que vamos a hacer, de lo que tenemos y de lo que estamos proponiendo. En 1972 cumplimos el sueño de formar el Grupo OSDE. Hoy, más de un millón y medio de personas confían en nosotros. Grupo OSDE. Un grupo de personas. Se realizó el Salón Argentino de Bodegas en La Plata. Evento que reúne a las bodegas más importantes del país, no solo para disfrutar de sus vinos, sino también de la tradición familiar. Experiencias, historias contadas por los propios bodegueros, enólogos, sommeliers y además disfrutar también de productos gourmet. Contento, cumpliendo 10 años ya con la feria. Si bien arrancamos un hotel muy chiquito, siendo la A, después nos fuimos al Teatro Argentino. Y ahora con nueva sede, acá en el pasaje, que es un marco impresionante, con muchas más bodegas. Con la presencia en la provincia de Neuquén, de Buenos Aires. Por supuesto que Mendoza y San Juan, con la mayoría de los stands. Nada, contento, contento porque como verdad hay mucha gente. Años, años vamos creciendo, no solo en gente, sino en stands. Así que, bueno, felices de realizar la feria. Bueno, buenas noches. Hoy estamos en la décimo Salón Argentino de Bodegas, representando la provincia de San Juan. En este espacio, San Juan cuenta con 14 productores, entre 7 bodegas y 7 productores gourmet, que vienen aceite de oliva y productos gourmet. El objetivo que nos hemos planteado es poder traer un riconcito de San Juan acá a La Plata y poder mostrar que San Juan es una tierra de excelentes vinos y aceite de oliva y realmente esto se ha cumplido porque la gente está realmente muy gustosa de probar nuestros productos. Bueno, hemos organizado una participación conjunta desde Mendoza a través de distintos organismos que están trabajando en el apoyo de pequeños y medianos emprendedores, sea vitivinícola o de productos regionales o gourmet. En esta oportunidad estamos participando con 24 emprendimientos, 12 emprendimientos vitivinícola y 12 emprendimientos gourmet. En esta feria lo que hacemos es brindar un apoyo para que todos aquellos pequeños productores tengan la posibilidad de acceder a estos eventos para mostrar sus productos y también que a partir de ahí empiecen a proyectarse en una relación comercial de mediano o largo plazo, tratar de conseguir algún canal de comercialización o de distribución en la zona y a partir de ahí insertar el producto. Niño, acá hay un montón de cosas para hacer. Si venís con tu familia para vos es todo gratis. San Juan Niño, una promo imperdible. Desde estas vacaciones de invierno y en adelante, todos los fines de semana, por cada familia que llega a San Juan, un niño de hasta 12 años viene gratis. Vení a descubrir San Juan, la estrella de los Andes. Nos vamos a un corte, pero vos quedate ahí porque seguimos con mucho más de VIP. De la Tófola Argentina. Empresa líder en ventas de equipamientos para todos los procesos de producción de la industria vitivinícola. Fabricación y construcción de equipos. 20 años de presencia en Argentina. De la Tófola Argentina. Carril Rodríguez Peña. 2.271 Maipú.